El momento de que el equipo Hush venga al escenario con el siguiente knockout. Alexander Castillo. Olivia Zamudio. Y que el knockout comience ahora. ¡Echo! ¡Qué sorpresa, Dios mío! Tu ausencia es rodar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Es mentir de nuevo por negar tu ausencia. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda. Que quiebre en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma. Que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de pedra y silencio. Que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días. No tiene final. Fue tan fácil decir que la Dios sanaría. Las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita. Que se acaba la vida. Porque no volverás. Volverás. ¿Por qué no volverás? ¡Venga! ¡Muy bien! Me he encantado. Muy bien. ¡Venga, Olivia! Ha pasado tanto tiempo. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada. Me abrazaste con todos mis defectos. Corazón. Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes adorarme. Mi amor, no te vayas. Quédate por siempre. Para siempre. Para siempre amarte. Corazón. Tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón. Tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Ha pasado tanto tiempo. Finalmente sé que estoy dispuesta. Corazón. Tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Y dejes que soy valiente en corresponderte. Tú sí sabes. Alexander Castillo y Olivia Zamudio del equipo Hash. De pie, claro que sí. Y de pie. A ver, Alexander, bueno, yo encantadísimo. Muy feliz de que hayas cantado esta canción. Que para mí es una de las más difíciles que tengo en el repertorio. Y lo que más me gusta es que has hecho tu propia versión. Has hecho la versión de Alexander. Y eso me gusta mucho con ese falsete al final. Y después tu compañera Olivia ha dominado el tema muy bien. Las cosas como son. A mí me ha gustado mucho su color de voz también. Se lo ha pasado espectacular. Tú te lo has pasado muy bien cantando esa canción. A ver qué pasa. Gracias David Bisbal. Yo estoy deseando saber qué van a hacer. David, tú sabes que yo te admiro muy cañón. Tú lo sabes. Igual que yo a ti, cariño mío. No, lo sabes. Y esta canción es una de mis favoritas. Y la verdad, lo digo con todo mi pesar. Alexander, o sea, me saliste debiendo. O sea, si a mí me tocara elegir el día de hoy, yo me iría con Olivia para poder robarles a... Muy macabra la mujer, muy macabra. Qué bueno, me ha encantado eso en el final. Sí, gracias Yuridia. Bueno, para empezar nos ponemos de pie porque la verdad, Alexander, te voy a decir algo, ese falsete en el ensayo no te salió. Y hoy te salió impecable. Y yo sé lo que dicen de ponerte una canción de un coach aquí. La razón que te escogimos a ti es porque tú volteaste las cuatro sillas. Y algo que te queremos aplaudir, Alexander, es que algo que te habíamos pedido en el ensayo es hacer la canción tuya. Y eso lo has hecho hoy. En el ensayo, algo que platicamos contigo era enfócate en interpretar porque no nos estabas haciendo sentir nada. Y la verdad, te felicito porque eso te lo llevaste de tarea. Y hoy has entregado y podría decir de los dos, subieron un escalón los dos. Y por eso los felicitamos. Hash, ¿quién ganó este knockout? ¿Alexander Castillo u Olivia Samudio? Hoy nos quedamos con... Olivia. ¡Felicidades Olivia, Samudio, continúas en la competencia. Sigues en el equipo Hash, felicidades. Por favor, de ese lado, con cuidado. Puedes decirle a tus amigos, yo le canté la canción a David en frente. Y me dijo que le ha gustado. Y puede ser que le siga cantando a David o a alguno de los coaches porque está la oportunidad del robo. Alexander Castillo está disponible para robo. Fuerte aplauso para Alexander. Felicidades. Gracias por enfrentar el reto de esta manera. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más. Este desafiante knockout pertenece al equipo Hash. Se trata de Alexander Castillo y Olivia Samudio. Ellos deberán dar su mejor presentación para eliminar a su oponente. Mi audición, obviamente, yo creo que como todos, muy nerviosos de no saber qué esperar. Empezando la canción, darme cuenta que empiezan a girar los cuatro, no fue... Me voló la cabeza. No sabía ni si sonreír o si mejor era pegarme a lo que estaba yo haciendo. Voy con el equipo Hash. ¡Ah! 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 Para mí, mi audición fue algo, una experiencia, no sé, magnífica. Solo es contigo, conmigo el... Fue una emoción tremenda y al ver que se voltearon los tres coaches fue el logro más grande que he tenido. Me voy con el equipo de Hash. ¡Ah! Hola, Olivia, Alexander. ¿Cómo van? Súper emocionadísimos. Ay, pues mira, vamos a empezar contigo, Alexander. Sé que... Esta la tienes difícil, ¿eh? Sabemos que es un reto para ti. O más bien, ¿cómo te sientes cantando una canción de David? Cantar una canción de David Bisbal, desde el momento en que yo lo supe, sí fue un reto. Esta ausencia tan grande, tan dura... Sí, en el ensayo sí me invadieron mucho los nervios. Por tener a Hash en frente de mí, pues obviamente sí impone. Y todavía no te siento tuya, tuya. O sea, la verdad, cuando tú cantaste una de Reikyos y dije, wow, o sea, la hiciste tuya en audición. Le pedimos que tratara de pensar en hacer la canción suya, ¿no? Y no tratar de sonar como David y también que nos contara más la historia. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes... Merezco ganar porque sería un logro bastante grande en mi carrera musical. No sentí como que si te viniera natural. No fluyó. Exacto, falta más fluidez en donde yo no estoy pensando, ay, el tiempo, ay, como que estaba yo pensando en las notas y en el movimiento en vez de estar disfrutando. Olivia creo que nada más llegó a cantar bonito, no me impresionó en ninguna forma. Entonces yo creo que tiene que mejorar la interpretación, tiene que mejorar cómo lucir su voz en una canción que es bastante movida. No puede estar nerviosa. Pero bueno, a vencer eso. Ahí vamos a estar Hanna y yo echando las gorras. Gracias. Gracias. Gracias.